Hola, soy Merche de Casa del Libro Valencia y quiero recomendaros la última novela que he leído y que me ha encantado. Se llama La partitura y es de Ana Casanovas. Es un homenaje a la música. Los dos protagonistas son músicos, pero por diferentes razones que tendremos que averiguar, se han distanciado de la música, encontrarán una misteriosa partitura que les unirá y tendrán que descifrar y a partir de ahí empieza una historia de las más bonitas que he leído últimamente, que en algunos momentos te hará cerrar el libro para suspirar y que se te pondrá incluso la piel de gallina. El protagonista es ciego, entonces se convierte la novela en algo muy sensorial, a través de las páginas te va a despertar sensaciones muy diferentes relacionadas con el olfato, con el tacto... Se disfruta mucho la novela, os la recomiendo, porque además la escritora de Ana Casanovas y cualquier libro de ellas garantía de éxito. Escribe con mucha delicadeza y con mucha elegancia. Y bueno, aprovecho para invitarla a la librería si quiere venir a nuestro club de lectura de romántica. Os la recomiendo de verdad.